Lo primero que me gustaría deciros hoy es que muchas gracias por el aluvión de recomendaciones que me dejasteis en el vídeo de la semana pasada. Tengo libros de fantasía para 7 vidas y me tengo que poner a organizarlos y a preparar ya el mes de la fantasía. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana quiero hablar un poquito de estrés y lectura, de cómo afecta el estrés a la lectura o de cómo me afecta a mí el estrés y a mi hábito de lectura. Ya sabéis que está siendo, no, voy a repetir otra vez, está siendo un año malo, ha empezado mal, termino mal y estoy muy estresada, laboralmente muy estresada, entonces llego a casa muy agobiada y no tengo ganas de leer. ¿Qué pasa? Que la lectura a mí me sirve para evadirme, pero no tengo ganas de leer, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces he estado recopilando libros, he estado pensando en algunos trucos, en algunos consejos, en algunas características que tienen que tener los libros que bajo mi criterio ayudan a leer cuando no tenemos ganas de leer y nos dan ese remanso de paz lejos del estrés de la vida diaria. En primer lugar me gustaría recomendaros libros que hablen de lugares bonitos, ya no de lugares bonitos en países lejanos, sino de lugares bonitos cotidianos, cosas que nosotras podamos hacer y que podamos decir, uy pues mira, este libro está hablando de tomar un té con un bizcocho en una terraza bonita de un bar bonito, eso lo puedes hacer tú, entonces os recomiendo ese tipo de libros. En ese sentido la mejor es Mónica Gutiérrez Artero, ya os la he recomendado mil veces, pero hoy me gustaría recomendaros su última novela publicada que es El invierno más oscuro, que es una novela donde ella rompe completamente con el estilo feel good que la caracteriza y se lanza a contarnos un romance paranormal. A mí la verdad es que me ha encantado, me ha entretenido muchísimo, hay vampiros, ya sabéis que a mí los vampiros me encantan y debería de actualizar yo el vídeo de lecturas que hablan sobre vampiros y la verdad es que es un libro con el que he disfrutado un montón porque dentro de que es un romance paranormal hay un vampiro, vikingo, bien guapo, bien alto, con los ojos azules, rubio, no sé a quién me recuerda y que se enamora de una conservadora de un museo que se llama Grace que tiene unos extraños poderes que no sabe muy bien de dónde salen. Entonces, dentro de todo ese romance paranormal que escribe Mónica, esta novela la he escrito bajo su eudónimo y en principio no se sabía quién había escrito esta novela, si tú la lees te das cuenta de que hay mucho de Mónica. Ese lenguaje exquisito que tienen sus novelas, ese lenguaje tan bonito que tienen sus novelas y esos lugares preciosos a donde te transportan sus novelas. Y cuando los vampiros paran de ensartar a gente con espadas vikingas, hay como un remanso de paz y un montón de lugares preciosos y de situaciones bonitas y cotidianas, ¿no? que son como muy relajantes y maravillosas. Ya sabéis que me encanta esta escritora, este libro me ha gustado mucho, si os va el romance paranormal os va a encantar. Os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a Amazon por si queréis bichar un poco la sinopsis del libro y comprarlo. Yo lo he comprado en formato digital a un precio maravilloso y es una novela que me ha encantado y que me ha hecho tener ganas de leer y querer seguir leyendo. Otra recomendación que me gustaría haceros es que busquéis libros que tengan poco texto, que sean cortitos y que no os compliquéis la vida. Que podáis leer en una tarde, que podáis despachar en un par de horitas de he llegado muy agobiado del trabajo, voy a cogerme un libro, voy a ducharme, voy a cogerme un libro y voy a evadirme durante un par de horas, ¿no? Antes de ponerme a preparar la cena, por ejemplo. En ese sentido creo que son muy buenas las novelas gráficas porque tienen su historia, tienen poquita letra y luego tú puedes entretener mucho viendo las imágenes y relajándote con las ilustraciones. En ese sentido me gustaría recomendaros El Príncipe y la Modista que lo leí a finales de año, creo que es una novela gráfica de la que no he hablado lo suficiente aquí en el canal. Es una historia que tiene mucho mensaje, tiene mucho fondo y tiene mucha chicha, pero tiene poquita letra, muy poquita letra. Tiene unas ilustraciones preciosas, unos colores preciosos y es un libro ideal para tirarse una tarde en el sofá, un par de horitas y disfrutarlo y la verdad es que merece muchísimo la pena. Otro truquillo que a mí me ayuda mucho es leer novelas del misterio. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta mucho dejar los problemas en la puerta de mi casa. Yo el trabajo soy de traérmelo mucho a casa y de no conseguir desconectar del todo. Entonces, leyendo novelas del misterio te metes dentro de la trama y mientras que te preocupas de intentar averiguar quién es el asesino, pues te olvidas un poco de lo que te haya pasado en el trabajo, de lo que te haya pasado con tus amigos y de lo que te haya pasado con tu familia o con quien sea o del motivo de tu estrés. En ese sentido, creo que Agatha Christie es la mejor. Porque hay que darle muchas vueltas al coco para adivinar quién es el malo en sus novelas. La verdad es que de todas las novelas que he leído de ella, yo recomendaría sobre todo Asesinato en Oriente Express porque sabe transportarte muy bien a ese tren parado en medio de la nieve. Hay un montón de personajes y hay un montón de posibilidades de quién puede ser el asesino. Y la verdad es que es un libro también cortito que se lee en una tarde y que os puede ayudar a relajaros. Otro consejo que me gustaría daros es que este es de cajón, que busquéis un libro para reídos. Ya creo que hay un vídeo en el canal de libros para sentirse mejor y bueno, ese os lo dejaré por la i. Y aquí me gustaría recomendaros el diario de Bridget Young, que es un libro de esternillante que a mí me encantó. Nunca he hablado de este libro en el canal y es que Bridget es maravillosa. Te puedes sentir además identificada con muchas de las cosas que le pasa. Y es un libro que por su estructura, a modo precisamente de diario, es muy facilito de leer y es muy fácil de seguir. Es un libro que me divirtió muchísimo. La película también es divertidísima. Y la verdad es que me gustaría releerlo. Lo voy a dejar fuera porque la verdad creo que es una muy buena opción para leerlo en estos días que no tengo muchas ganas de leer. El siguiente consejo que me gustaría daros es que eso es lo que yo digo, que es que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Qué quiere decir? Que cuando todos estamos muy mal, el que está un poco menos mal es el que gana por goleada. Y en ese sentido, buscad un libro en el que la protagonista esté peor que vosotros. Es un consejo cruel, pero es así. En ese sentido, me gustaría recomendaros Loca por las compras, de Sofí Quincella. Que además este libro tiene algo que tiene una trama que a mí me llama la atención y que viene muy al hilo del estrés. ¿Os ha pasado algunas veces que cuando estáis agobiados, estresados, no estáis contentos con vosotros mismos, os da por comprar? A mí me pasa. Parece como que tener cosas nuevas, tener cosas bonitas, llenan un poco ese vacío y ese agobio que tenemos. Y eso es precisamente lo que pasa en este libro. Solo que la protagonista probablemente esté bastante peor que vosotros. Es una mujer que se adita a las compras, que tiene la tarjeta de crédito en números rojos, que tiene ya problemas en su trabajo, que ha perdido a sus amigos, que prácticamente no se habla con su familia. Es un libro que, bajo una pátina divertida, porque es muy divertido y es muy entretenido y además se lee de un tirón, cuenta una historia un poco agobiante, porque la protagonista pasa momentos de muchísimo estrés. Y creo que es un libro ideal para decir pues mira, yo estoy mal, pero es que ella está muchísimo peor que yo. Y ya por último, para ir cerrando, me gustaría deciros que cuando estáis estresados, lo mejor son los amigos. Y si no tenéis los amigos a manos para iros a tomar unas cañas, para entreteneros, para pasarlo bien, pues busquéis un libro con un grupo de amigos entretenido. En ese sentido, me gustaría recomendaros la saga Valeria de Elizabeth Benavent. He leído los dos primeros libros de la tetralogía, los leí a finales de año. Me gustaron un montón, son súper divertidos, son un grupo de amigas que se lo pasan súper bien, que tienen problemas y que tienen problemas, pero saben sacar el lado positivo de la vida. Todas se complementan entre ellas y es un poco el sexo en Nueva York de España, más o menos. O sea, para que os hagáis una idea. Tiene una trama entretenidísima y ya os digo, si por lo que sea no tenéis a vuestros amigos a mano, estáis residiendo fuera, los tenéis lejos, creo que es un libro muy entretenido para sentir esa unión y ese confort que te dan los amigos cuando no te sientes del todo bien. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme en los comentarios alguna recomendación y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.